Hells Angels begin to decorate their bodies with elaborate tattoos, a secret language of signs and symbols. Bienvenidos a Watch Moyo Español, yo soy Pepe, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las bandas criminales conocidas que aún siguen activas. Para esta lista veremos las bandas más violentas y notorias de todo el mundo que siguen operando en 2022. También incluiremos el crimen organizado. ¿Cuál de estas bandas te da más miedo? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Trinitarios Situada entre Queens y el Bronx y en medio del East River, se encuentra una famosa prisión llamada Rickers Island. Fue aquí en 1993 donde se creó la banda dominico-estadounidense de los Trinitarios. Dos reclusos, Leoni de Sierra y Julio Marin, formaron la banda mientras cumplían condena por homicidio, y se convirtió en la primera banda latina creada en la ciudad de Nueva York. Conocidos por su manejo del machete, los Trinitarios están muy metidos en el negocio ilegal de la droga. La banda saltó a la fama nacional en junio de 2018, cuando un numeroso grupo de miembros persiguió y mató al adolescente Alessandro Guzmán Félix, creyendo falsamente que era miembro de una banda rival. Enemigo público número uno La banda californiana Public Enemy No. 1 se formó en 1986, surgida de la cultura punk hardcore del estado. La banda está actualmente activa en toda California, y su presencia se deja sentir con fuerza en la zona del condado de Orange, en Los Ángeles. El grupo es bastante pequeño, pues solo cuenta con unos cientos de miembros, pero eso no les ha restado notoriedad. Public Enemy No. 1 participa en las actividades habituales de las bandas, como el tráfico de drogas y los robos, pero su principal modus operandi es el robo de identidades. La banda roba información personal valiosa a través de sus contactos dentro de varias instituciones financieras. También mantienen estrechas alianzas con varios grupos nacionalistas blancos, incluida la Hermandad Aria. Barrio Azteca También conocida como Los Aztecas, Barrio Azteca es una banda mexicano-estadounidense prominente en el sur de Estados Unidos. Aunque se formó en El Paso, Barrio Azteca se extiende actualmente por los estados de Texas, Nuevo México y Arizona. A diferencia de otras bandas de esta lista, Barrio Azteca también se extiende por varios países, con una fuerte presencia en Ciudad Juárez, México. Esta ubicación es primordial, ya que la banda está muy implicada en el tráfico transfronterizo de drogas. Con miles de miembros, Barrio Azteca es uno de los principales actores de la guerra mexicana contra la droga y rivaliza con el cártel de Sinaloa. La banda es increíblemente violenta, ha llevado a cabo numerosos asesinatos a gran escala e incluso ha atentado contra consulados estadounidenses. La mafia irlandesa La mafia irlandesa, que existe desde finales del siglo XIX, se ha convertido a lo largo de los años en un pilar de la cultura estadounidense. Al ser un tema popular de películas de gángster como On the Waterfront, Black Mass y Departed, mucha gente ha oído hablar del grupo y conoce sus actividades ilícitas. Aunque la mafia tiene raíces en toda Irlanda y Estados Unidos, se la asocia sobre todo con la ciudad de Boston. Es aquí donde tuvo lugar la guerra de la mafia irlandesa en los años 60, y donde se situaron tanto a la banda de Winter Hill como el famoso jefe del crimen, Whitey Bulger. La guerra se dura de 1969 a 1972. Primero, es la banda de Knees que está en el reciclamento, sacando las bolsas de Bulger en un juego de gato y la mía. Bulger fue declarado culpable de delitos que van desde el homicidio al blanqueo de dinero, y fue condenado a dos cadenas perpetuas en 2013. Tres hombres han sido indignados en la muerte de la cárcel de James Whitey Bulger. Los Crips Hay un hombre importante en las bandas callejeras, los Crips. Basados principalmente en el sur de California, los Crips son los rivales de toda la vida de los Bloods, y destacan por su vestimenta azul. Durante los últimos 20 años en L.A. ha habido más de 15.000 ganas de ganas de gato. Al igual que la mafia irlandesa, los Crips se han convertido en pilares de la cultura popular a lo largo de los años, y se les ha relacionado con numerosos delitos de gran repercusión. Uno de sus fundadores, Stanley Williams, fue condenado a muerte. Su miembro, Tia Kwon Cox, ayudó a perpetrar un homicidio en masa en 1984. Y sus miembros, Orlando Anderson y John Davis, siguen siendo los principales sospechosos del asesinato de Tupac. Con una publicidad tan notable y 35.000 miembros, los Crips son sin duda una de las bandas más conocidas de Estados Unidos. Ellos fueron totalmente desconectados y desenfranchidos. Están como un planeta fuera de órbita. Hell's Angels Se han describido como un caballero maraudiendo, riding, raiding y postando que ninguna fuerza policía puede romper su fraternidad motocicleta. Fundados en 1948, los Hell's Angels han crecido hasta convertirse en uno de los clubes de motociclistas más notables del mundo. Las bandas de este tipo, incluidos los Hell's Angels y los Mongols, llevan mucho tiempo siendo objeto de un minucioso escrutinio por parte de las fuerzas del orden. De hecho, los Países Bajos han prohibido totalmente a los Hell's Angels y el Departamento de Justicia de Estados Unidos cree que están implicados en el crimen organizado. Independientemente de su estatus oficial, los Hell's Angels se han visto implicados en muchos incidentes violentos y dignos de mención a lo largo de los años, como el asesinato de Meredith Hunter en el concierto gratuito de Altamont en 1969. También pueden tener vínculos con el crimen organizado de Nueva York, incluidas las famosas familias del crimen Gambino y Genovese. La hermandad aria La hermandad aria, que se remonta a mediados de los años 60 y nació en San Quintín, es quizá la banda carcelaria más conocida de la historia de Estados Unidos. La hermandad aria, una organización nacionalista blanca, está formada por neonazis violentos que participan en actividades delictivas generalizadas. La hermandad aria, una organización nacionalista blanca, resta de los años 60 y nació en las cárceles exclusivas. Quizá sean más famosos por llevar a cabo actos de violencia en las cárceles. De hecho, el FBI afirmó en 1992 que una cuarta parte de todos los asesinatos en prisión se producían a manos de la hermandad aria. Se dice que para entrar en la banda hay que cometer un asalto o un asesinato, pero sus actividades no se limitan al sistema penal, y la hermandad aria está considerada una organización extremadamente peligrosa y prolífica. Los Latin Kings Con cerca de 50 mil miembros, los Latin Kings son una de las mayores bandas hispanas y latinas del mundo. Al igual que la hermandad aria, operan tanto dentro como fuera del sistema penitenciario y su expansión abarca desde Norteamérica hasta Europa. Los Latin Kings empezaron como un movimiento social a mediados de los 50, para proteger a los latinos de la violenta discriminación racial, pero rápidamente se convirtieron en una banda callejera. Sus miembros siguen una religión ideológica llamada quinguismo, y se han visto implicados en numerosos crímenes por todo Estados Unidos. El fundador de la sección neoyorquina de la banda, Luis Felipe, fue declarado culpable de ordenar atentados desde la cárcel y ha enviado a un centro de máxima seguridad llamado ADX Florence, donde cumple condena junto a terroristas. Yakuza Este término no es en realidad el nombre del sindicato en sí, sino el título de sus miembros, muy parecido a nuestro uso de la palabra gángster. La banda está formada por muchas organizaciones internas, siendo la más grande Yamaguchi Gumi. En cuanto al nombre del sindicato, los yakuza se llaman a sí mismos Ninkyo Dantai, que significa Organizaciones de Caballeros. La policía lo ve de otra manera, y su título Boryokudan significa grupos violentos. El sindicato del crimen más famoso y notorio de Japón, la yakuza, ha gozado durante mucho tiempo de prominencia en la cultura pop, apareciendo con fuerza en videojuegos y películas. Se fundó en el siglo XVII y cuenta con unos 12.000 miembros, muy lejos del apego de la organización de la década de 1960. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. La mafia siciliana Procedente de la isla italiana de Sicilia, la mafia siciliana es quizá el sindicato del crimen organizado más famoso de todo el mundo. La banda sigue activa en Sicilia Occidental y está compuesta por más de 5.000 miembros. La mafia gana dinero mediante una amplia variedad de actividades ilícitas, entre las que se incluyen los chanchullos de protección, el contrabando y manipulación de contratos. La mafia siciliana también es conocida por sus tácticas de intimidación y se ha ganado una gran reputación por ser brutalmente violenta y conflictiva. Entre la iteración original siciliana y su popular rama estadounidense, la mafia es el último nombre en bandas notorias. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Suscríbete al canal!